Alianza Petroleras se desplazó en el día de ayer para afrontar la fecha número 18 de la Liga Betplay ante el Deportivo Independiente Medellín. 18 convocados, la novedad Cleider Alzate que retorna nuevamente a una convocatoria, también fue convocado David Cuperman. El equipo Alianza Petroleras estaría formando esta tarde ante el Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, con Ricardo Jerez en el Pórtico, marcando el sector derecho Jair Castillo, el izquierdo estaría marcado por Leonardo Saldaña, los centrales Carlos Pérez y Luciano Ospina. En el medio campo estaría Roger Torres como cabeza de área Diego Chica y el otro volante Juan Portilla. Adelante estarían como carrilero por derecha o como extremo por derecha Edwin Torres, extremos por izquierda Bayron Garcés y como centro delantero Jairo Molina. Esta es la fecha 18, Alianza Petroleras viajó con la ilusión de encontrar nuevamente el triunfo y lo podría hacer contra este equipo, contra el Deportivo Independiente Medellín, que fue al último equipo que le ganó en Liga por allá el 19 de septiembre de 2020.